Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer Se vienen capítulos inolvidables que dejarán huellas en café con aroma de mujer Después que Marcela le dijo a Sebastián que Gaviota lo odiaba Sebastián regresará a los Estados Unidos y se llevará a Doña Julia Doña Julia le da un fuerte abrazo a Lucía y la felicita por el embarazo y por el primer nieto que le va a dar a ella Después Doña Julia le dice a Sebastián que ya habló con Lucía para llevársela a vivir con ella a Colombia ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que Sebastián se casa con Lucía y ya regresan casados a Colombia? Bueno mi gente esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima